Hola, soy Luife. Bueno, aquí estoy con una especie en peligro de extinción, el bisonte europeo, en una reserva donde, pues bueno, estamos haciendo el esfuerzo para recuperar esta especie y bueno, que esto es maravilloso. La verdad es que es una experiencia única, la verdad es única. Me siento súper afortunado de estar entre estos primitivos animales. Bueno, que lo disfruten.